Hola Generación Verde, soy Tamara. Lo que me gusta del curso es ver cómo crecen las plantitas, comer sano y rico. A continuación, te mostraré mi primera terminación de jitomate. Materiales. Procedimiento. Coloca las semillas. Humidece las semillas. Entróle la semitualla. Coloca la semitualla en una bolsa. Coloca la semitualla en posición vertical y atomícela diario. Después de seis días, empieza a crecer. Estas son nuestras dos primeras hojitas. Y por fin, creció nuestra plantita. Gracias Generación Verde por enseñarme a amar, proteger a la naturaleza.